El árbitro paraliza, otra vez ingresa el perrito, pero el árbitro, bueno, el perrito que está jugando con la pelota, se lo llevó, está agarrando la pelota con la boquita, lo encontramos a Marcos Barrera, bueno, agarrando al perrito, antes de que reviente la pelota. Ya le quitaron el balón, Barrera que se lo está llevando al perro, está bailando con Marcos Barrera. Bueno, ahí vemos complicaciones en el partido, seguramente serán minutos de adición que después se aumentarán, 23 minutos de la primera parte, 0 a 0 parcialmente, se va jugando en esta tarde de domingo, Real Oruro 0, Municipal, Chayapata 0. Continuará el árbitro, encuentra el balón para Tavi Sobrón, gol. ¡Gol! ¡Gol! Para Totora Real Oruro, el defensor que perdía la ocasión de defender, Nilo Guzmán que perdía la pelota, le dejaba el camino abierto a Tavi Sobrón. Y bueno, él, bueno, no perdona el jugador número 11, Totora Real Oruro va ganando 1 a 0 a Municipal Chayapata en los 25 minutos del primer tiempo. Alberto Pinto en posición, no está adelantado, Pinto maneja el 18, Pinto... ¡Gol! 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 alberto pinto y el 18 se las ingenia para ganarle al portero mendoza totora real oruro 2 municipal chayapata 0 va ganando en el primer tiempo otro lado el equipo de municipal chayapata ha decidido jugar pues a pase largo queriendo encontrar a alguien adelante ahora sí se encuentra la oportunidad comaraza dispara ah 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 Para Municipal Chayapata Lo hacía muy bien al minuto 42 Marca el descuento Marasa El equipo de Totora Real Oruro 2 Municipal Chayapata Uno Lentamente el número 11 La gente que se va enojando Davi Sobran Gol Gol Y pasito de paso Gol Gol Para Totora Real Oruro Detrás de los 12 pasos Lo hacía Cambiándole el palo a Mendoza Davi Sobran Marca su doblete esta tarde Totora Real Oruro 3 Municipal Chayapata 1 En los 19 y medio De la segunda parte